Desde una habitación inundada en el Hospital Departamental de las Islas circularon el día sábado mientras las fuertes lluvias caían sobre nuestro departamento archipiélago. Con preocupación, habitantes de la isla se pronunciaron sobre este suceso a través de redes sociales y mensajería instantánea. La directora del centro hospitalario no negó el hecho, explicó lo sucedido y manifestó que trabajarán para que esas situaciones no se vuelvan a presentar. Se presentó un desprendimiento del cielo raso de una de las habitaciones del cuarto piso debido a la acumulación de agua en una canal que semanalmente estamos limpiando, pero como las lluvias se presentaron desde tempranas horas de la noche, pues obviamente la acumulación hizo que colapsara. María Claudia Bracho manifestó que de manera inmediata el área fue intervenida por el personal de mantenimiento. Se están haciendo las limpiezas para hacer la posterior reparación de esa cubierta. Hay que aclarar que fue en una sola habitación, sin embargo las dos habitaciones siguientes a esta fueron aisladas por precaución para hacer la revisión también de su cubierta para determinar que no tengan agua o en su defecto poder tomar los respectivos correctivos para que no vaya a haber ningún inconveniente y poder seguir prestando los servicios sin ningún problema. Una parte de tranquilidad brindó a la comunidad la líder del hospital, manifestando que este suceso no afectó la atención que se brinda en el cuarto piso del hospital, pues en las otras áreas el servicio se presta y se prestó sin ningún problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!